Con sentimiento, Nito Rodríguez, con amor Me acordé de tu traición y mi copa hasta el fondo quedó Te juro que era en serio aquel amor que yo te daba No me trates de engañar, ya no firmas que por mí puedes llorar Tus lágrimas están de más, hoy yo lo siento, ya no hay vuelta atrás No lo esperaba de ti, que me hicieras sufrir, que me pudiera engañar Haciéndome llorar, te di mi corazón, pero una espada clavaste en mi interior Pero voy a vivir sin ti aunque me duela, tus recuerdos sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y la vas a pagar Y muy caro Tú sabes que yo tengo los trucos, mami Y uno a mí Con amor Fuiste lo que más amé en este mundo Pero yo te olvidaré, te lo juro Y me buscaré un amor, que me dé su corazón y que me quiera Que me borré las heridas, que me dejaste Y hoy te digo que no puedo perdonarte No lo esperaba de ti, que me hicieras sufrir, que me pudiera engañar Haciéndome llorar, te di mi corazón, pero una espada clavaste en mi interior No lo esperaba de ti, que me hiciera sufrir, que me pudiera engañar Haciéndome llorar, te di mi corazón, pero una espada clavaste en mi interior Pero voy a vivir sin ti, aunque me duela Tu recuerdo sacaré de mi cabeza Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia Y aquel engaño siempre llevarás en tu conciencia